Bueno, una cosa que he empezado a decir es cómo se comportan estos elementos en cuanto a esa propiedad display y en cuanto a esos márgenes. Para entender esto mejor es importante enseñar un diagrama que nos muestre cómo es el modelo de caja. Bueno, entonces, espero que aquí lo veáis bien, cualquier contenido que sea un bloque en una página, pues va a tener por un lado una línea imaginaria de ese contenido, este sería el texto, iría dentro de este contenido, las imágenes irían dentro del contenido, pero irían de lado a lado, no habría ningún hueco sobrante. Después habría un espacio en blanco hasta un límite que sería el padding, en este caso esta distancia sería el padding derecho, padding izquierdo, padding superior, padding inferior. Después habría toda una zona que sería el border, esto sería un borde que puede ser sólido, si yo pongo un borde de 10 píxeles, pues aquí habría 10 píxeles de tamaño, aquí habría 10 píxeles de tamaño, etc. Y por último el margen exterior que va por fuera del borde, que sería este de aquí. Así es como a partir del ancho del bloque, tengo el ancho del bloque, se le suma el padding, que es el margen interno, el tamaño del borde, que puede ser 10 píxeles, 20, lo que queramos, y después el margen, que es el margen exterior que separa de otros elementos que estén a su alrededor. ¿De acuerdo? Muy bien. Aparte de esto, pues otra cosa importante es el modelo de caja. Yo, en este caso, los elementos que estoy añadiendo aquí, pues pueden tener distintos tipos de visualización. Un elemento como un encabezado, por ejemplo, o cualquiera de las etiquetas HTML5, tienen un comportamiento que se llama de display block. Yo sé que a H1 le doy un comportamiento display block, pues, perdón, que se me ha ido esto a otro lado, a este. No cambia nada, ¿vale? Y aquí el encabezado sigue siendo todo el encabezado. Este display block ocupa el 100% del ancho del documento. Y cualquier cosa que haya a continuación, aunque yo no haya explícitamente puesto un BR, una nueva línea, o un P con un nuevo párrafo, va a salir a continuación, más abajo. Otro comportamiento distinto que puedo darle al H1 en vez de block, puedo decirle que sea inline block. Cuando digo que algo es inline block, automáticamente se vuelve un bloque que tiene de tamaño, el tamaño del contenido. ¿De acuerdo? Y este subtítulo sale abajo porque este es otro bloque, que no se alinea con nada. Pero si yo cambiara aquí el ejemplo y pusiera un texto, ¿veis? Saldría a continuación. Entonces, es importante entender la diferencia entre un bloque, que ocupa de lado a lado de la pantalla, a menos que yo especifique, que lo cambie con un CSS, que tiene otro ancho, a que yo utilice un inline block, con lo cual ya se apila uno con otro y tiene el ancho, si no digo nada, el del contenido. Y si le digo un ancho, pues va a tener ese ancho, ¿vale? Otra posibilidad, pues, es inline directamente, que se comportaría como cuando yo tengo un texto y marco que una parte del texto es negrita, o digamos que como carácteres de texto, que van uno al lado de otro, pero no son bloques porque no es como una imagen, ¿vale? Y principalmente non, que es que no se visualice. Establecer la propiedad display a non es algo que se suele hacer con código para ocultar o mostrar cosas. Y desaparece, pero se come incluso el espacio que ocupaba, como si no se hubiera incluido ese código HTML. Otra cosa que es importante que tenemos que ver, el posicionamiento. Por defecto, en el documento HTML, las cosas se van dibujando respecto al orden natural que yo le he dado en el código. Si miráis en nuestro ejemplo, pues, hemos ido definiendo de arriba a abajo, cabecera, h1, h2, snap. Las primeras veces que hemos cargado la página, pues las cosas precisamente se veían de arriba a abajo en el mismo orden que le habíamos declarado. Cuando empezamos a añadir comportamientos de display inline block, se apilan, pero siguen ese orden natural. Es decir, aquí, por ejemplo, le voy a cambiar para que se vea más claro el orden de estos bloques. Y veo que cada uno de estos elementos, pues, tiene apilado en el mismo orden de arriba a abajo, pues, se convierte en izquierda a derecha, pero va secuencialmente en ese orden. Esto se puede alterar y yo puedo posicionar las cosas de otra manera. ¿De qué manera puedo hacerlo? Bueno, pues, yo puedo hacer un posicionamiento fijo. Yo puedo hacer, por ejemplo, que este elemento ul, que es el único que hay de navegación, tenga un position fixe. Recargo. Y, bueno, me lo ha sacado del flujo. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues, me lo ha sacado del flujo. Como no he dicho nada, pues, lo ha delineado en la esquina, pero yo puedo moverlo. Es decir, que la derecha, pues, está a 200 píxeles. El margen izquierdo queda a 200 píxeles del elemento. En un momento se me da 200 píxeles, ¿vale? Y me lo va cambiando ahí. Pero si os fijáis, está encima de los otros contenidos. Lo ha sacado totalmente del flujo de interpretación de ese navegador, ¿vale? También puedo decirle que un elemento tenga una posición relativa dentro de otro elemento. Por ejemplo, si yo aquí en alquileres defino también un ancho. Alquileres, no, perdón. En casa alquiler, defino un ancho que van a ser 200 píxeles. ¿De acuerdo? Fijaros, he creado unos bloques cuadrados. Definiendo un 28% de ancho y 200 píxeles de alto. Entonces, este elemento que hay aquí, que son los elementos H1 que están dentro de la clase, de cada clase casa alquiler, que no es el H1 de arriba, que no se ve afectado, sino nada más que esos, pues, puedo decirle, puedo decir que el elemento superior, el que lo contiene, en este caso casa alquiler, tiene un posicionamiento relativo y este tiene un posicionamiento absoluto respecto al superior que tiene un posicionamiento relativo. Voy a escribir unas cuantas reglas y ahora os lo explico que lo vais a ver más sencillo. Y recargo. ¿Qué ha pasado? Bueno, le he dicho que el padre, el contenedor, lo etiqueto como position relative. Estoy diciéndole que tenga en cuenta que este contenido va a ser el marco de referencia para futuros posicionamientos que haya dentro. Y estos elementos H1 que están dentro de las clases casa alquiler, estoy diciendo que sea un posicionamiento absoluto, pero absoluto referente a el primer padre que tenga puesto position relative, si no hubiera puesto ninguno sería respecto a todo el borde del navegador. Y le estoy dando directamente qué distancia hay hasta el top, del top a ese elemento qué distancia hay, y qué distancia hay hacia el borde izquierdo, el izquierdo a la derecha que distancia hay. Y de esta manera me lo pone en un sitio en concreto que yo quiera. Aquí la siguiente etiqueta que hay tras el H1, que es el enlace, si os fijáis, como hemos retirado este elemento del flujo natural del documento HTML, pues es esta etiqueta la que pasa a ocupar la posición del flujo natural que sería la esquina, teniendo en cuenta el margen interior, el pago. De momento que retiramos ese elemento del flujo natural de HTML. Con esto, crear con todas estas reglas un comportamiento concreto, hombre, pues puede ser difícil. Lo suyo es ir aprendiendo y perfilando y ir perfeccionando cosas. Vamos a ver en otras sesiones, además, el uso de frameworks como Bootstrap, que nos da un montón de trabajo hecho y solamente vamos a tocar dos o tres cositas. No penséis que esto va a ser tan tedioso como escribir una por una regla, pise la pise, el coso por dosa, no va a ser tan complejo. Pero es importante entenderlo, entenderlo para cuando lo veamos ya hecho y cojamos el trabajo ya que nos ofrecen estos proyectos de software libre, pues que entendamos un poquito cómo están funcionando. ¿Vale?